Hemos participado en un concurso denominado Argo Oliva en la ciudad de San Juan, donde se premia a los diferentes en dos categorías, grandes productores y pequeños productores. En el caso nuestro hemos obtenido el tercer puesto en la categoría donde nos habíamos presentado. Hace cinco años que me incorporaron acá en las unidades productivas y participar de estos grandes eventos y más de carácter internacional es muy importante. No solamente para la universidad, sino para todos los que nos componen, la comunidad educativa y la comunidad toda. Y es grandioso tener un premio de estas características porque el valor agregado que se le da a tanto esfuerzo, porque uno viene de noche y se va de noche. Destacando la cantidad de alumnos que tiene, que son alrededor de 500 alumnos, tanto activos como regulares, un total aproximado de 400 graduados que se han formado en nuestra sede a través de las unidades didáctico-productivas de nuestra sede, tanto de la extracción de aceite de olivo como de la extracción de miel. Siempre celebrar el aniversario de una sede implica reconocer todo el trayecto, todo el recorrido, los aprendizajes, las historias y el crecimiento que se genera alrededor de una sede universitaria. Pero también es celebrar pensando en los nuevos desafíos, en aquellos desafíos que forman parte de una comunidad universitaria que quiere seguir creciendo, que no está dispuesta a resignar proyectos, ideas, como lo venimos viendo aquí en la sede.